Hablabas tú de lo que se vivió en este salón de baile. Esta tarde pude hablar en exclusiva con Sam Tu, un caballero que llegó aquí a las nueve y media de la noche de ese sábado. Primera vez que vino a este salón de baile para celebrar este nuevo año lunar y me contó en exclusiva para Noticias Telemundo lo que él vio y lo que él sintió. ¿Usted vio a la persona? ¿Pero vio a la persona? ¿Cuántos tiros escuchó? Y continuaban. Y Julio, ahora sabemos que esos minutos a lo que se refirió Sam Tu cuando él estaba ahí Y comenzaron los balazos, fueron 42 casquillos de bala que las autoridades han encontrado aquí Desafortunadamente 11 personas perdieron la vida, todavía continúan 3 personas en estado muy crítico José, llevas todo el día reportando ahí afuera de este salón de baile, llévanos a la escena ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí mientras estamos en este enlace? Julio, yo sé muy bien que ha servido a esta comunidad durante tantos años Que tú quieres tanto a Monterrey Park Esta es una comunidad 65% asiática, pero el 30% es latino Precisamente mañana el nuevo alcalde asume su papel un latino en esta comunidad Y aquí todos se sienten uno, se sienten unidos en la tristeza de que algo así pudiera ocurrir en su comunidad Una de las comunidades más seguras del país, Julio Sí, José, de verdad lamentable, muchas gracias, gracias por estar con nosotros hoy ¡Gracias!